Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños, y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al catecismo de la Iglesia Católica. Hoy queremos ilustrar nuestro conocimiento para poder tener una conciencia bien formada, es nuestro tema de hoy, y poder acertar en nuestras opiniones y decisiones en un tema tan importante, el más de todos prácticamente, que es la vida, la vida humana. No juguemos con la vida, es algo demasiado precioso. ¿Qué afirma la ciencia sobre el origen de cada vida humana? Cuando comienza a existir una nueva persona. Entonces, bueno, a raíz de lo que nos conteste don Julio Tudela, que nos acompaña de nuevo como especialista, director del Máster en Bioética de la Universidad Católica de Valencia, director del Instituto de Ciencias de la Vida en esta misma universidad, pues estamos muy agradecidos a su presencia una vez más. Bienvenido. Muchas gracias, estoy encantado. Pues, claro, en base a lo que usted nos responda, fíjense, amigos, la trascendencia de esta pregunta. ¿Cuándo exactamente sabe realmente hoy la ciencia? Es lo que vamos a preguntar. Cuando comienza a existir una nueva persona humana, porque de la confusión reinante aparente de algunas personas que contestan, sí, bueno, no se sabe, tal, de ahí viene que se ponen en plazos, pues después de tantas semanas está permitido abortar, etcétera. Cosa que depende de la respuesta que nos dé el doctor Julio Tudela, pues realmente yo entiendo que de ahí depende el que no se mate a un ser humano, porque sí ya es un ser humano. Esta pregunta es fundamental. Y, claro, en la forma de plantearla, ya que estamos en cosas claras, el tema es el siguiente. ¿Cuál es el dato científico? Aquí no vamos a hablar de opiniones ni de criterios de fe siquiera en este tema, sino del dato científico claro y contundente, si es que lo hay hoy por hoy, sobre el momento preciso del inicio de una nueva vida humana. Quizás hace 100 años pues no lo tenían tan claro, o sí, y ahora en este punto existe una respuesta pues que no se puede negar. Respóndanos a esto, por favor. Sí, es fundamental, efectivamente, responder a esta pregunta antes de analizar todo lo que afecta a las técnicas que implican manipular embriones, antes de que podamos hablar del aborto, antes de que podamos hablar de eugenesia, de todo lo que rodea a la vida humana en su estado inicial de desarrollo. Hoy en día podemos afirmar con rotundidad, y me gustaría subrayar esto, podemos afirmar con rotundidad, gracias a los descubrimientos que se han ido produciendo en embriología en los últimos años, que existe un consenso científico prácticamente total en cuanto a que la vida humana comienza con la fecundación. Es decir, el momento en el cual esprematozoide y ovocito, los gametos masculino y femenino, se funden para abandonar su naturaleza inicial y aportar y crear una nueva naturaleza, ese es el momento en el que comienza a vivir un nuevo individuo de la especie humana. El anacrónico concepto, subrayo, anacrónico concepto de preembrión o de un organismo biológico previo a la entidad humana, un agregado celular, como lo han definido muchos, un agregado de celular, un cúmulo de células desorganizado, que no es una persona, que acabará dando una persona, pero no lo es. Esto que se estableció en los años 80 a raíz de la aparición de la fecundación in vitro, es decir, desde que fue posible obtener un embrión en el laboratorio, fuera del cuerpo de su madre, y ese embrión se podía manipular, se podían hacer cosas con él. Entonces, hubo una especie de convención científica que se inventó el término de preembrión, algo que no era un embrión humano, sino era un preembrión. No fue más que un artificio para darse un margen de experimentación con esos embriones que no tuviera unas connotaciones éticas negativas. Pero, hay que decir que aquel término, acuñado en los años 80 de preembrión, ha sido abandonado aún por sus propios promotores, por aquellos que lo propusieron entonces, la famosa comisión Warnock de los años 80. ¿Por qué lo han abandonado? Porque hay tal acumulación de evidencias científicas, en cuanto que existe un individuo de la especie humana, que tiene identidad genética propia, que posee un programa de desarrollo bien definido y estructurado, que se desenvuelve sin solución de continuidad, hasta el momento del nacimiento y después la edad adulta, y que no es posible establecer ningún suceso en esta evolución que podamos identificar con un antes y un después, con un cambio de naturaleza. Por lo tanto, los datos que confirman hoy, que este programa bien definido de desarrollo, que promoverá una maduración progresiva y gradual, ininterrumpida del embrión hasta la edad adulta, y que está ya presente en el cigoto, en la primera célula que hemos sido todos, esta evidencia señala que la identidad humana, que el individuo de la especie humana, comienza a existir tras la fecundación. Otro problema, que es muy interesante subrayarlo, es qué derechos y dignidad se le otorga a este embrión. Pero eso es un problema antropológico, no biológico. Es decir, a todo el que nos diga cuándo empieza la vida humana, cuándo un individuo empieza a ser un individuo de la especie humana, la respuesta que la ciencia da hoy es, en el momento de la fecundación. No hay duda, aquellos que pretenden modificar el estatuto biológico en función del estado madurativo, no tienen buena intención, como decía Jérôme Le Gênes en su día, no tienen buena intención. No podemos decir que un ser humano inmaduro no sea un ser humano por inmaduro, porque entonces podríamos decir que un neonato no es un ser humano, porque es muy inmaduro. O podríamos decir que un niño no lo es, o podríamos decir que un anciano en su época terminal de vida tampoco es un ser humano y lo podemos matar, porque ha dejado de ser persona. Es decir, los términos de persona, que significa que tiene dignidad y derechos, y los términos de ser humano, desgraciadamente, hay muchos que no consideran que son lo mismo. Es decir, hay gente, toda la historia ha pasado así, que ha considerado que un ser humano puede no ser persona. De tal manera que yo puedo reconocer que son seres humanos, pero si digo que no son personas, me los puedo cargar o terminar con su vida, porque creo que no tienen derecho a vivir. Esto ha pasado con la esclavitud, esto ha pasado con el nazismo, esto ha pasado cuando los Hutus y los Tutsis se mataban unos a otros, que decían a los otros, matad a esas cucarachas. O sea, no son personas. Pero esto, desde luego, es una infracción ética que nunca podemos tolerar en ninguna circunstancia. ¿Y una mentira en el plano científico? Absolutamente. En las más diversas profesiones, entiendo que se ha de respetar el derecho de cada uno a obrar según su recta conciencia, obviamente según una conciencia bien formada, y por lo tanto a no obrar contra mi conciencia bien formada. Esto es fundamental, si no nos encontramos ya en una sociedad totalmente salvaje. Esto es lo propio de una sociedad de derecho. ¿Se está ejerciendo hoy este derecho a nivel del personal de salud? ¿Se respeta la conciencia bien formada de los profesionales de salud? ¿O se les obliga a dar el visto bueno a acciones médicas, entre comillas, que no son médicas, lo habíamos visto la última vez, en contra de su propia conciencia? Porque esto es un abuso total. Pues depende, depende de dónde miremos. Hay países en los cuales la conciencia de los facultativos es respetada, se ejerce la libertad de conciencia, y otros en los que no. Si hablamos de nuestro país, o de los países del mundo desarrollado, en general, el derecho de objeción de conciencia, es decir, negarte a cumplir una ley, porque el cumplir esa ley implica obrar en contra de tu propia conciencia, negarte en este caso a cumplir una ley, esto es la objeción de conciencia, es un derecho reconocido. Nuestro país, en España, la legislación española, implícitamente reconoce la conciencia, la libertad de conciencia, en la Constitución. Por lo tanto, aunque la Constitución no habla expresamente del derecho a objeción de conciencia, sí que lo nombra, en cuanto al servicio militar, solamente a oponerse a realizar el servicio militar cuando en su día fue obligatorio, pero no habla del derecho a objeción de conciencia en otros casos, pero sí que implícitamente la Constitución española reconoce la libertad de pensamiento, de culto, y eso implica que uno no puede ser obligado a obrar en contra de sus propias convicciones morales, religiosas, o del tipo que sea. Por lo tanto, debemos defender este derecho, que generalmente los tribunales, cuando los facultativos que se ven obligados a ejercer su objeción de conciencia acudan a los tribunales, generalmente los tribunales están reconociendo de facto este derecho. Ahora bien, estamos asistiendo recientemente con las modificaciones que se pretenden de la ley del aborto, con la legalización de la ley de eutanasia y otras, por ejemplo, las leyes trans o las leyes que promueven los cambios de sexo en jóvenes, etcétera, estamos viendo que hay movimientos que, si bien no prohíben la libertad de conciencia, la objeción de conciencia por parte de los facultativos, sí que pretenden limitarla, condicionarla. ¿Y esto cómo se hace? Pues hombre, si yo le digo a un facultativo que solamente podrá ejercer su objeción de conciencia, si hay otros facultativos que no se niegan, por ejemplo, a practicar un aborto, le estoy limitando su objeción de conciencia. Es decir, si una mujer va a abortar a un hospital y todos los médicos de ese hospital son objetores de conciencia y se niegan a practicar un aborto, ¿podría el Estado obligar a alguno de ellos a practicar el aborto? Pues tendríamos que ir a los tribunales. En principio no lo podría hacer, pero se está diciendo esto. Se está diciendo que hay que anteponer el derecho de la mujer a abortar al derecho del facultativo a objetar. Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho la ministra Montero, Irene Montero en España. Es decir, nunca, dice la ministra, un facultativo obedeciendo a su conciencia puede negarle el derecho a una mujer a abortar. Entonces, nosotros tenemos que decir ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Usted no puede obligar a nadie a matar. Faltaría más. Esto sería renunciar a la civilización. Por lo tanto, en principio nuestro derecho a objetar, es decir, a desobedecer una ley por seguir nuestra conciencia está salvaguardado por la ley. Muchas veces habrá que recurrir a los tribunales para hacer valer esta salvaguarda. Habrá que gastarse el dinero, el tiempo y la salud muchas veces, pero hasta ahora nuestro ordenamiento jurídico nos lo respeta. Pero, atentos, atentos, aviso a caminantes porque los movimientos recientes también con la creación de listas de objetores te obligan a ponerte en una lista si eres objetor para que todo el mundo sepa que eres objetor. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que esta lista se puede utilizar para muchas cosas. No solo para no obligarte a hacer un aborto, se puede utilizar porque se quiere contratar un médico en un hospital y tú dices que eres objetor, a lo mejor al hospital no le interesa contratarte, le interesa contratar a otro que no sea objetor. Es decir, y si hay una promoción dentro de tu escalafón profesional y tú te has declarado como objetor, puede esto limitarte en tu progresión. Es decir, es utilizar también la posición de conciencia para limitar de alguna manera. Se puede estantajar, se puede limitar indirectamente esta libertad de conciencia de muchas maneras. ¿Cómo podríamos cada uno de nosotros pasar a la acción y defender este valor primordial de la vida que de suyo o sea, es increíble que lo tengamos que defender así porque para eso es la sociedad, para eso estamos organizados supuestamente, ¿no? O sea, yo entiendo que cuando los países éramos pues hace milenios pues éramos más salvajes entre comillas, no lo sé, pues nos fuimos organizando como todos hemos estudiado en historia, ¿no? Pues poco a poco desde los prehistóricos y organizando sociedades que tienen por fin salvaguardar la vida humana, la seguridad, el orden y observamos que en varios lugares del mundo, por ejemplo, esto, he leído noticias que siempre me alegran mucho, ¿no? De países que están federados en estados como puede ser México, pues también los Estados Unidos de América, donde hay estados donde se revierte la ley, por ejemplo, habían puesto una ley más perversiva del aborto y te anuncian que gracias al trabajo de grupos pro vida, un trabajo a conciencia y no un trabajo, diríamos, como de simplemente de presionar con la opinión, sino de demostrar con datos científicos pues cuál es el buen hacer, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para conseguir este sentido común a gran escala en nuestros países? Bueno, pues el frente, digamos, el frente de batalla es múltiple. Entonces, tenemos a los activistas, son las personas que están en la calle, que acuden en busca de la mujer que quiere abortar. Tenemos las asociaciones, las organizaciones que las ayudan, que las acogen en sus centros para que no aborten, que les dan trabajo, que les ayudan después del parto con su hijo, etcétera. Es decir, hay mucha gente que está en la trinchera, los verdaderos ayudadores son los que están en la trinchera, cerca de las mujeres que se sienten abandonadas con la angustia de tener que de optar por el aborto porque no ven otra salida, ofreciéndoles que existen otras salidas, pero no a nivel teórico, sino ayudándoles de verdad. Estos serían los guerrilleros de la trinchera, son muy importantes. Después están los legisladores, las personas que pueden organizar las disposiciones, las leyes, las normas, a los cuales habría que pedir un ejercicio de sensibilidad. Yo a todas las personas que legislan a favor del aborto o que limitan los derechos de los no abortistas, yo les diría que piensen que ellos están vivos porque su madre no decidió como ellos propunan ahora. si sus madres hubieran decidido abortar como ellos defienden ahora, ellos no existirían. Me gusta contar la anécdota de Shinya Yamanaka, premio Nobel de medicina del año 2012, que trabajaba con embriones humanos en su laboratorio, destruía embriones humanos que procedían de fecundación in vitro para hacer sus experimentos. Y un día mirando al microscopio y viendo estos embriones se dio cuenta de que cada una de sus hijas había sido un embrión como esos que él estaba destruyendo en su laboratorio. Y a partir de ese día dijo no puedo seguir destruyendo embriones. Las personas que promueven el aborto han sido embriones, han sido cigotos y hoy son y pueden vivir y pueden expresarse y pueden retener su libertad porque una mujer que fue su madre los albergó y los gestó hasta el final. Por lo tanto, pensemos que estamos hablando de personas, de verdaderas personas que tendrán su biografía. Eso es lo que habría que decirle a las personas que legislan. Y luego estamos en este lado que yo diría que es el lado del confort entre comillas. No somos activistas de primera línea pero sí que nos dedicamos a informar, a formar, a mostrar. Estamos emperrados en mostrar la verdad. Mi interés nunca como profesor nunca ha sido decirle a mis alumnos lo que tienen que hacer pero considero prioritario que mis alumnos para poder decidir en libertad tienen que saber los entresijos de las opciones por las que optan. Tienen que saber qué supone cada opción, qué hay detrás, qué consecuencias existen después de elegir o qué efectos secundarios conlleva cada opción, qué me va a pasar si opto por esto o si opto por aquello, verdaderamente qué es mejor para mí, qué me proporciona mejor bien, esta o aquella opción. Si esto no se conoce, la persona no puede elegir en libertad. Por lo tanto, estaríamos, usted en su emisora, yo en mi universidad, todos y cada ciudadano en su rincón porque en nuestra casa, con nuestra familia, con los vecinos de nuestro rellano, con nuestros amigos, con la gente que nos encontramos con la calle, con la gente que nos pregunta, cada uno de nosotros podemos mostrar una cara de la verdad y cuanto más contemos la verdad a aquellos que nos escuchan, más libres serán para poder elegir. Por lo tanto, el campo de acción es múltiple y ninguno, absolutamente ninguno, está libre de responsabilidad en esta labor por construir la verdad y por defender la vida. Como la vida no solamente en su inicio es preciosa, es, como nos dicen muchos científicos y más todavía bioéticos, pues es innegociable, o sea, es el valor que tenemos, que somos, diríamos, como usted lo ha definido ahora muy bien, con la vida no podemos jugar porque es que somos personas. ¿Cómo evitar, ahora nos vamos al final de la vida con una pregunta que nos faltó también en el programa anterior, ¿cómo evitar que nos apliquen la eutanasia, buena muerte entre comillas, es decir, que nos maten, que nos maten, en caso de estar privados de conciencia en nuestra etapa terminal, porque ninguno de nosotros sabe cómo, en qué condiciones va a estar, ¿verdad?, va a morir o si va a estar en coma profundo, no lo sabemos y esto forma parte del misterio de la vida y del encanto de la vida y de la confianza que depositamos de una forma natural unos en otros y mucho más en el personal médico. Hasta ahora todos habíamos confiado en un médico que se ocupa de que yo me mejore, pero si ahora resulta que hay médicos que se dedican a matar, pues entonces esa confianza va a estar un poco tocada. Entonces, creo, he oído hablar y además hay personas aquí muy cercanas a mí que lo han hecho así, del testamento vital. ¿Es una solución para evitar que nos apliquen la eutanasia? No sé si nos quiere explicar algo de esto. Por supuesto, sí, sí. Lo primero que hay que hacer es crear esta cultura de la vida y transmitir este principio básico de que un ser humano nunca puede legítimar quitar la vida a otro ser humano, aunque este ser humano esté sufriendo. Tenemos que atender su sufrimiento, pero no quitarle la vida. Este es el primer campo de batalla, pero luego hay un segundo campo de batalla que es defender mi propia vida de que alguien venga a quitármela. Yo me gustaría recordar, no sé si lo dijimos en otro programa, pero es muy importante saber que cuando un país legaliza la eutanasia como España, ahora pone condiciones, muchas condiciones. Luego de pedir el paciente, el paciente tiene que reiterar esta petición, tiene que haber un periodo, tiene que haber causas de sufrimiento que no podemos controlar, o sea, muchas condiciones. Pero cuando va pasando el tiempo, desde que un país aprueba la eutanasia, estas condiciones se van relajando. ¿De dónde llegamos? Pues países que llevan prácticamente 20 años con la eutanasia legalizada como Bélgica, ¿qué problema tenemos en Bélgica? Pues que los mayores de 80 años, las personas de más de 80 años a las cuales se le ha aplicado la eutanasia en Bélgica, más de la mitad no la han pedido. Se está aplicando la eutanasia a personas que no han pedido la eutanasia. Porque el Estado considera que esas personas no merecen la pena que sigan viviendo. Pero eso es un crimen, doctor. Absolutamente. Esto es un asesinato legal. Esto es un asesinato legal. Esto puede pasar, claro, esto está pasando ya. Y esto pasará en España dentro de un tiempo. Cuando las normas se van relajando y al final hay alguien que decide por ti si tu vida vale la pena ser vivida o no. ¿Cómo evitarlo? Como decía, muy bien, es muy importante hacer una declaración previa, lo que llamamos de últimas voluntades del testamento vital en el cual dejemos escrito que queremos ser bien atendidos, que si sufrimos queremos que se nos alivie nuestro sufrimiento, que si es necesario en un momento determinado porque los analgésicos no son suficientes para controlar nuestro dolor en el caso de que suframos con una enfermedad crónica degenerativa o agresiva, que se nos apliquen los medios necesarios para controlar el dolor, no queremos sufrir inútilmente, ¿de acuerdo? Claro. Que se nos respete la conciencia siempre que sea posible, la conciencia, que se nos deje conscientes siempre que sea posible, pero ante todo que se nos trate adecuadamente para no, que no tengamos que atravesar un sufrimiento innecesario, eso hay que dejarlo pero que no se acorte nuestra vida deliberadamente, que no se nos haga morir antes de lo que nos toque y eso se llama testamento vital, eso se llama efectivamente hay documentos creados ya de testamento vital y recientemente la conferencia episcopal española ha publicado un documento muy completo que yo creo que se le puede poner a nuestros oyentes la dirección de internet donde pueden descargarlo que es muy interesante y entonces esta persona tiene que firmar esta declaración de testamento vital en plena posesión de sus facultades mentales, es decir no hay que esperarse al final hay que hacerlo ahora cuando uno está bien cuando parece que uno no se va a morir nunca pero si nos vamos a morir si va a llegar ese momento y ahora es el momento cuando podamos rubricar este documento que hay que hacerlo en presidencia de tres testigos o en un notario con tres testigos es suficiente este testamento vital con tres testigos tres testigos que reconozcan que presenciaron el momento en el que la persona firmó este testamento es suficiente el testamento vital está reconocido en España desde el año 2002 en la ley de la autonomía del paciente una vez firmado se va a inscribir en un registro que se llama de voluntades vitales que se creó con el propósito de respetar la voluntad de los pacientes de ser tratados al final de su vida es importante tener en cuenta que distintas comunidades en España han regulado este documento con denominaciones diferentes por ejemplo se llama testamento vital se llama voluntades anticipadas se llama instrucciones previas se llama manifestaciones anticipadas de voluntad pero depende de la comunidad autónoma donde nos encontremos pero al final es lo mismo por eso es conveniente que se consulte la regulación concreta de cada comunidad de cada ciudadano para asegurar que cumples los requisitos que exigen no es complicado se hace una vez y ya está se puede modificar más adelante si uno considera que puede mejorarlo pero es importante hacerlo para que nos traten con dignidad al final de nuestros días cuando quizá nosotros ya no podamos decidir exactamente y muy bien y así también pues les quitamos un problema verdad a los que estén ahí presentes y tengan que tomar una decisión ya saben que ese paciente no quería que le acortaran la vida qué barbaridad hoy hemos aprendido cosas nuevas que se están realizando en el mundo y que son auténticos crímenes ya lo ven bueno queremos dar las gracias al doctor Julio Tudela del Instituto de Ciencias de la Vida director de este instituto en la Universidad Católica de Valencia y lo invitamos próximamente para nuevos temas que toquen a la defensa de este gran valor este gran don que es la vida humana gracias muchas gracias a ustedes